Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Ok, mis disculpas que se había puesto un poco raro. Buenas noches. El Inter, buenas noches, saludos, feliz inicio de semana. Buenas noches. Bueno, por cuestión de tiempo, vamos a pasar así un poco express la lista, ¿ok? Así que César, ya lo vi por ahí, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Bienvenida, Diego. Ok, Diego por ahí, Januseli, ¿quién es Januseli? Presente aquí. A la orden. Buenas noches. Licenciado, soy Eunice. Ahorita voy de camino a mi casa. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Gracias. A la orden. Ok. Catania Marisol, saludos. Presente. Bienvenida. Vamos a volar porque tuvimos problemas acá. Ok, tengo también a Mercy, buenas noches. Buenas noches, Lick. Mucho gusto. Cintia, Beatriz. Hola, buenas noches. Bienvenida, un gusto. Gracias, igual. Sarai, buenas noches. Bueno, no sé si puede hablar, Sarai, pero ahí estábamos saludando. Hola, buenas noches. A la orden, bienvenida. Excelente. Linda Yareni, ¿cómo estamos? Buenas noches, presentes. A la orden, bienvenida. Ok, tiene problemas, dice. Ok, Roberto, tiene problemas. Esperamos que se conecte pronto. Tengo a Tatiana Michelle. ¿Cómo está, Buxo Lután? Buenas noches. Un dado caso me llegó a desconectar. ¿Es porque está bien malo el internet acá? Sí, fíjense que la lluvia se ha afectado. De hecho, nuestra institución donde trabajo en la mañana, no tuvimos luz toda la mañana. Y no sé si alguien se reporta, por lo menos de aquí de su zona, antes, si está teniendo problemas, nos notifica. Al menos yo trabajo con la compañía Claro. Y sí, Estado se me quedó como congelado. Así que tranquilos. Ahí también hay que reportar en el chat, ¿verdad? En el WhatsApp, para que tomen en cuenta nuestros amigos de Inglés Corporativo. Muchas gracias. Bienvenida. Marvin, Rudy. Buenas noches, Miguel. Igual está mala la conexión, pero voy a tratar de encender la cámara. Tal vez no me desconectas, porque ya con el video también se me traba más todavía. Bueno, te damos el adecito. Es que 50 minutos que nos faltan, que todo salga bien. Ok, sin más preámbulo. Muchas gracias. Fernando, perdone que no lo había saludado. Buenas noches, licenciado. A la orden. Bienvenido. Henry, creo que está activado. Buenas noches, licenciado. Aquí estamos. Eso, eso. Bienvenido. Tengo también a Solorza Novo Guardado, Jorge Armando. Estamos ahí. Buenas noches, Luis. A la orden. Pedro Giovanni, hola. Buenas noches, Luis. Gusto saludable. Bienvenido. Gracias, igual. Ok, solo me queda Silvia Guadalupe. No sé si está activada, Silvia. Cristia, creo que iba en camino. Vamos a poner aquí pendiente. Silvia pendiente. Estefani Larisa. Y así le entramos con todo. Y Lisset López. Bueno, ya estamos un poco desfasados. Se recuerdan la semana pasada, teníamos un poquito el tema de lo que es los criterios de medición del retorno de la inversión. Bueno, solo voy a hacer algo. Voy a... Ok, voy a hacer algo acá. Voy a tener que mostrar la pantalla completa porque se me reinició acá. Entonces, vamos a compartir acá. Voy a abrir acá el menú. Y ustedes me dicen. Voy a tratar, espero que no se me traba. Ok. Espero que no se me vaya a tratar. Estoy abriendo de nuevo las presentaciones. Tengo la de la semana pasada. Y estamos también con las que voy a presentar para hoy. Ahorita, denme 20 segundos. Estamos cargando todo de nuevo. Ok. Muy bien. Voy a mostrar. Y me dan el ok que se logra ver. A la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos activados ya con pantalla. No se ve. No se ve. No se ve. No, no se ve. Ahora sí, licenciado. Hoy sí. Ay, ya me van a asustar. Me daré un impacto más que yo poder con la presión. No se van a asustar si caigo ahí de... Ahí encima de la computadora. Ok, bueno. Ya están advertidos. Ok. Entonces, la creación de campaña digital es el cierre de la semana. Sin embargo, acá les hago un poquito el show, ¿verdad? No show bailable, sino que show. Sesión 13-2609. Semana 4, la sesión 1. Ya nos vamos casi... No de vacaciones, porque Dios mediante van a ver otros cursos. Acá en inglés corporativo. Entonces, el contenido general está marcado en la creación de campañas digitales. Sin embargo, vamos a hacer un feedback del retorno de la inversión. Ok. Entonces, la semana anterior veíamos todo esto. Y acá estábamos como haciendo al final en qué vamos a invertir nosotros la plata. Yo les decía que cuando el negocio no es muy conocido o tiene poco posicionamiento, es importante que hagamos lo que es las impresiones. Es decir, un costo por mil. Las impresiones solo quiere decir que usted va a distribuir el contenido en lo que son las redes sociales. Obviamente, eso es como para una exposición. Es decir, nosotros observábamos este embudo que para posicionarnos, pues, para que nos encuentren, la gente ni siquiera tiene idea de nuestra marca, qué vendemos, qué hacemos. Necesitamos hacer un CPM como estrategia de Inbound Marketing para empezar a dar a conocer la marca. Ok. Ahora bien, quienes ya están, digamos, haciendo lo que es impresiones, viene lo que es la parte del click. Es decir, ahí sí puedo lanzar una campaña por click para decir a toda persona que haga click en mi publicación. Pero eso todavía no me dice mucho porque estamos generando tráfico. Es decir, por lo menos que sepamos que la gente ya está dando click en mis posts, en mis publicaciones, videos, lo que sea, para generar tráfico. Entonces, en el embudo, los que nos van a generar ya el acercamiento a tener esos dolaritos que buscamos del mercado general, del marketing y tal, va a ser los leads. Porque en el leads se puede decir que ya la gente ya empieza a interactuar. Pero como nos comentaba Lourdes, todavía no sabemos si va a ser un cliente frío. O sea, el hecho de que el leads ya empiece a comentar, a describirnos, no quiere decir que todavía vamos a cerrar la venta. Entonces, ahí empezamos ya a cualificar los clientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el embudo vamos de lo más ancho a lo más delgado. Cuando estamos dando a conocer la marca, hay que invertir en CPM, CPM, dar impresiones, impresiones, para que la gente ya empiece a darnos, por lo menos, a dar de qué hablar. Entonces, en CPC, los costos por clic, la gente solo va a clicar, pero no va a interactuar. Es decir, solo va a tener como un acercamiento a la marca. Ya los leads es cuando nosotros ya podemos empezar a cualificar, quiere decir, a ver qué tipo de cliente es. Si ya está como tibio, decía mi compañera, ¿verdad? Es decir, que ya está agarrando calor, ya quiere conocerme, ya quiere interactuar, pero antes ha visto de qué estoy hablando en las redes sociales, que estoy exponiendo en las redes sociales, y ya podemos tener ya ese acercamiento hacia la venta. Es decir, ya una transacción, porque ya hay un grado de confianza. Eso era lo que tenía para mostrarles. Hay muchos más términos que son un poco más complejos, pero les voy a ser bien honestos. No los he agregado en el sentido de que cuando ya son multicampañas o son empresas que sí tienen un rating bastante fuerte, sí podemos ver un poco más a detalle otras acciones. Por ejemplo, el CTA, el Call to Action, ya podemos ver por campaña, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las campañas que más han tenido un llamado a la acción, que es el CTA? Entonces, en ese sentido, para introducirnos en el Inbound Marketing, tenemos que saber en qué lado estoy para poder tomar la decisión de hacer inversión en lo que son las redes sociales. Ahora bien, esto es para contenido pagado. Si nosotros estamos con contenido genérico, el CPM va a ser, digamos, que el alcance orgánico que pueda tener mi publicación. Un error que yo les decía la vez pasada que no tenemos que cometer es hacer spam. Es decir, en una fanpage sí se pueden utilizar hashtags. Palabras clave que son tendencias, ya sea por lugar donde estamos ubicados, un hashtag, por ejemplo, Usunate, Izalco, Usulután, Soy Apango, Mexicano. De hecho, hay páginas que ya tienen posicionados los hashtags y ahí les va a decir que ya tienen X cantidad de usuarios que ya pueden visualizar. Tal vez no sería costo por mil, sino que una cantidad por miles de personas que pudieran visualizar a través de un hashtag que sería orgánico. Sí, eso podemos hacer cuando no tenemos presupuesto para poder invertir en campañas digitales. Hacemos todo por palabras claves, ya sea el lugar donde estoy, el producto que es el que deseo posicionar, si es un trending topic. Cuando ustedes escuchen la palabra trending topic, no sé si alguien me levanta la mano y me dice si está familiarizado con el trending topic, me puede decir, hey, yo quiero hablar un poco del trending topic. Adelante. No sé si lo burde es activar el micrófono. No, pero no sé, me imagino que es como algo en tendencia. Hay dos palabras ahí en juego. Sí, claro, la primera es trending, es como la tendencia. Pero el topic, ¿alguien está familiarizado? Yo estoy un poco empapado ahí del topic. Lo veíamos en English. Algún voluntario. Es como aprovechar los temas en tendencia. Exacto, usted dijo la palabra, el trending topic, temas en tendencia. Les voy a, si gustan, apunten, porque no satura mucho la diapositiva de los temas de ahora. Si gusta, pueden poner ahí. Está Google Trend, que es una versión gratuita. Google Trend, T-R-E-N-D, Trend. Lo pueden utilizar para ver por el país cuál es el trending topic. Pero tenemos que pensar si realmente yo me voy a subir en esa ola que está sonando. Porque a veces veamos tres cosas. Veamos el sector público. Ok, si dijimos la vez pasada, si soy A, Administration, si algo me interesa del trending topic que tenga que ver con política o alguna institución gubernamental, pues hay que buscar en Google Trend. O incluso pueden ver casi en la mayoría de municipios hay páginas de noticias que se dan a la tarea de replicar las noticias que están en boca a boca. Y ustedes pueden buscarla también en páginas de noticias o informativos de su localidad para ver de qué está hablando la gente y analizar previamente, pues si nos montamos en esa ola, del trending topic. El tema que está sonando si es política es la administración pública en business, cuál es la tendencia en business en ese momento y customer de qué están hablando los clientes. Ahí puedo yo tener contenido, planear un contenido orgánico para que llegue a más gente con hashtag por trending topic. Pero también podemos hacer por hashtag de acuerdo al, se acuerdan que decíamos, si yo estoy en la parte de productos de consumo, también puedo ir a Google Trend a ver qué están hablando de temas de productos de consumo, cuál es mi categoría. Es decir, si estoy en categoría de alimentos, tengo que ver qué es lo que suena, si es comida mexicana, si es comida china, etc. Así más o menos a grosso modo para que veamos en qué ola me voy a subir para que mi contenido orgánico de personas con lo que son los hashtags. Otra cosa, les voy a decir, este es un hack, ¿verdad? Cuando hablamos de hack, es H, A, C, K, son como trucos, como los hackers, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo también hacer un hack? Es decir, yo tengo que tener amistades que son influyentes, que yo sin hacer spam yo pudiera ponerme de acuerdo previamente y decirle, hey, que voy a hablar de este tema. ¿Qué te parece si hacemos ahí usando el arroba, verdad? Estar etiquetando a esta persona que es influencer en el tema que van a hablar, no va a estar desalineado, ¿verdad? Que ustedes van a etiquetar a un deportista y van a hablar del tema de comida. ¿A quién creen ustedes que pudiera yo invitar haciendo contenido orgánico? Sí voy a hablar de comida, si estamos en productos de consumo. Me van siguiendo, me voy dando a entender en este momento por ahí en la parte orgánica. ¿Sí? ¿Alguien que me comente, por favor? O hacemos un ensayo con un producto que ya tienen ustedes para decir cómo puedo hacer una tendencia orgánica para llegar a muchas impresiones. Es decir, que se exponga haciendo uso de las trending topics y pudiendo colaborar también con alguien que sea influyente en su territorio. No sé si Sarai quisiera que comentáramos algo con algún ejemplo concreto de los emprendimientos o las empresas de ustedes. ¿Nada? No, pero realmente no le digo. Veamos el caso del compañero Loza, que está en el mundo fotográfico. Por ejemplo, lástima que ahorita ya nos quedan cuatro días para que se termine septiembre. Pero cuál hubiese sido para Roberto Loza, para hacer muchas impresiones orgánicas y de buen impacto, él se hubiese subido, digamos, en el tema. Si él está en esa línea, ¿verdad? Lo que es la fotografía de eventos, de eventos cívicos. Ya sea en centros educativos, ya sea en las marchas que se hacen tradicionalmente, etcétera. Él se puede haber subido, si hubiese planificado desde el mes anterior, ¿desde qué? Desde julio, agosto. Él montar una campaña de impresiones orgánicas, pues él se hubiese subido si él quiere, ¿verdad? Obviamente, si no quiere, ¿qué le podemos buscar al compañero Loza, verdad? Si él me dice, no, yo no grabo desfiles, yo no grabo eventos cívicos. Ah, ok. Entonces, en septiembre, ¿en qué ola nos podemos subir? ¿Qué más hay en el mes de septiembre que yo pudiera generar contenido que tenga que ver con el mes de septiembre? Para generar una tendencia en lo que es el mes que estamos. Es decir, para cada mes buscar una temática que me ayude a mí a exponer mi contenido, obviamente, con lo que yo hago, y esté alineado y empezar a llamar la atención de esas personas. No sé si el compañero Loza descarta totalmente esa línea de eventos estudiantiles, o buscamos otra tendencia para poner un ejemplo concreto con una marca de ustedes. No. Sí, estaba una buena idea, pero no tenía cómo se llamar el plan. Para eso no sabía cómo planificarlo bien. Ok. Sí, por eso les digo, ahorita quizás como está todo el contenido como disperso, ya por lo menos con lo que he compartido, ya les mandé, ya no me dieron parranda, ¿verdad? Les dije que les iba a mandar las siete presentaciones pendientes, por ahí se han estado escudriñando, se han dado cuenta que todo lo compartido es como una idea de poder ordenar mi marca, pero sobre todo ordenar mi tiempo, saber a qué mercado le voy a atacar, ¿verdad? O sea, dentro de los rubros que hay, y sabiendo también que no me tengo que meter en océano rojo. Creo que a todos nos quedó claro eso. No nos vamos a meter en océano rojo, sino que crear un océano azul. Adelante. Eso también iría enfocado como cuando una empresa tiene algún problema, o sea, lo que se me viene a la mente es lo de las pechadas, que creo que era de OVNIS, por no sé, y que varios hicieron, o no sé, ¿verdad? ¿De qué empresa? Pero que varios hicieron como memes de esto, y hacían hasta incluso promociones, ¿verdad? Y mencionaban como el suceso, y como pues era algo que se estaba hablando, ellos pues en sus emprendimientos como que adaptaban eso, entonces yo quería saber si eso entraría dentro de un contenido orgánico de trending topic, o ya iría más enfocado a otra cosa. Ok, muy buen, muy buena, muy buen ejemplo. Obviamente ahí entra orgánico, ¿por qué? Porque acuérdense que hay dos coyunturas, ¿verdad? Está la parte de quienes son los que están como generando polémica, de hecho han habido tres marcas que quizás pues han dado de qué hablar, ¿verdad? O sea, quiero ver si no, no, perdón, tres sucesos, tres sucesos, uno el que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Lo que era la fechada de OVNIS, luego venía lo que era de, si no me recuerdo, del lado Sarita, y luego vino lo de Will Smith, la cachetada con Chris Rock, ¿verdad? Entonces hubieron como tres momentos bastante controversiales que generaron pues trending topic. Yo les digo algo, fíjense quizás cada quien lo analiza, pues yo creo que las empresas grandes a veces tienen la ventaja de que se pueden dar ese riesgo, ¿por qué? Porque si tienen miles de clientes al hacer un trending topic, ¿qué tal si vemos lo contrario? ¿Cuánta gente reacciona negativo? Habría que verlo, si realmente ellas tuvieron una buena tendencia en haber utilizado esa parte, ¿verdad? César, perdón. Adelante. No, bueno, yo también tenía un ejemplo de eso y es cuando salió esta serie, el juego del calamar de Netflix, que un montón de marcas también hicieron publicidad respecto, por ejemplo, con la tarjetita que le daban al que reclutaban para el juego y así, ¿verdad? Y aparte de eso también, hace poco yo vi una polémica en Twitter que fue de la panadería esta, Bam Bam, creo que se llama, que estaban, bueno, hicieron como una dinámica en la que decía que quien comprobara que existiera el departamento de cabañas se iba a ganar como algo, una promoción o algo. Entonces, como que personas de cabañas se ofendieron por eso, ¿verdad? Entonces aprovecharon como eso para hacer un tipo de, digamos, de publicidad y otras marcas aprovecharon también la tendencia de Bam Bam como para tratar de interactuar con el mismo hashtag, no me recuerdo cuál era, pero la verdad es que los que usaban ese hashtag tenían bastante, ¿cómo se llama? Interacción, los tweets. Ok. ¿Y en qué pudo haber terminado? Veamos lo del Sarita, Omnifor y Bam Bam. Habría que ver si en realidad hubo un buen feedback, digamos, en este caso los afectados serían, serían los, las personas de cabañas. Si usted dice, realmente, no sé cómo era si decían, ¿existe el departamento de cabañas? No sé cómo era. Decían que el, es que no recuerdo la promoción, pero era como que quien comprobara que existía el departamento de cabañas, o sea, con, pero era para, para que las personas expresaran de alguna forma con fotos, por ejemplo, de lugares de cabañas que fueran bonitos. Perdón, perdón, perdón. Este, que con fotos, por ejemplo, bonitas, así como de paisaje, no sé, del departamento de cabañas, quien, o sea, tuviera bastante creatividad en demostrar, pues, lo bonito de cabañas, si iba a ganar la promoción. Entonces, pero sí, creo que no tuvieron una buena retroalimentación porque se tornó así ofensivo en el sentido de que hay personas que expresaron incluso como denuncias a la, a la defensoría del consumidor porque sentían que era, que ese tipo de publicidad se tendría, se tendría que regular. Pero lo que quiero llegar es que también tenía, por otra parte, bastante aceptación, o sea, más que las críticas, era como bastante aceptación a ese tipo de, ellos le, le llamaban ahí en los comentarios como, eh, las marcas siendo humanas, es decir, comportándose como si fueran un usuario más. Entonces, eso es lo que aprovecharon también otras marcas para, para, ajá, hacer publicidad. Ok. Bueno, vamos a hacer algo que también se los anticipo. Cuando hacemos campañas, algunas funcionan de lo mejor a la primera, ¿verdad? Y algunas pueden generar crisis, ya sea por personas aludidas. En ese caso, yo creería de que los, el community manager o el social media manager de la, de la compañía, tendría que haber visto la parte de, de poder luego explicar, no sé, hay que sopesar, ¿verdad? Es decir, poner en la balanza cuántos de cabañas realmente se sintieron ofendidos y cuántos defendieron y, y vieron la parte positiva. Entonces, yo considero, porque no le, de hecho, ya que usted lo menciona, pues me, me entero, ¿verdad? De esa campaña. Y entonces, habría que ver en la gestión de la crisis cuántos salieron ofendidos y, pues, generaron comunicados para las personas que estén en contra. Y habría que ver cuántas estaban a favor y que al final, pues, pueden haber seguido y hacerle ver a las personas que, que en ningún momento estaban haciendo con malas intenciones la campaña Bambán. Bueno, obviamente, pues, creo de que es parte de lo que tenemos que hacer en redes sociales de, de no ocultar nada. Si metimos ahí la, de la, de la, ahí en las patas, dice, una palabra bien salvadoreña, eh, hay que tener, hay que tener cuidado cómo se gestiona. Yo diría, para cerrar con el Linda, que hay que pensarlo bien, qué reacciones va a tener. Si yo me monto en esa, en esa ola, hay que ver si al final me va a tener cuenta o voy a tener que después estar pidiendo muchas disculpas. Yo considero que, cierro con esto, veamos las marcas como, eh, tanto nacionales como internacionales, para poder ver qué contenido nosotros nos podemos subir, sin embargo, también cuidando nuestra imagen y cuidando nuestra identidad. Por cierto, yo les traigo ya en la lámina para cerrar esto de CPM y todo lo demás, traigo unas láminas para que veamos por dónde podemos nosotros tomar la decisión de hacer nuestra campaña, porque ahorita vimos como la parte de la antesala o, o la parte intermedia, y les quiero mostrar acá con esto. Eh, ahorita solo vamos a ver esta parte, cómo la creamos la campaña digital. Pero antes, no sé si me confirman, si logramos ver por acá, eh, acá unas imágenes, y ustedes me dicen que logramos visualizar cuando hablamos de la campaña, eh, vemos tres imágenes, ¿cuál les gusta más? ¿Catia? Reportándose. ¿Me escucha? Sí, claro. Sí, mire, yo, bueno, no sé si me voy a adelantar a lo que nos va a mostrar, pero ahorita no es de eso, solo que me quedé un poco como en la luna, no sé si a otro le pasa. Cuando se habla de crear una campaña, por ejemplo, yo que me manejo también en los artes del diseño para promoción, yo prácticamente le trabajaría a alguien a hacerle el diseño de su campaña. Me refiero de que cuánto tiempo dura una campaña y, por ejemplo, nosotros que somos emprendedores, mi duda es para postearlo en redes sociales. Solo se usa, digamos, un post y uno lo está prácticamente compartiendo, promocionando y eso es la campaña para un emprendedor. Porque yo trabajé hace años para la empresa de quesos petacones como impulsadora. Entonces yo prácticamente ayudaba a coordinar el evento, pero más que todo era impulsadora. Entonces, cuando ellos tenían una campaña, ellos lo que hacían era de que ponían su post en redes sociales y ponían ofertas en los supermercados. Entonces, mi trabajo era de andar promocionando ese queso. Pero en el caso de nosotros, que somos emprendedores y no tenemos, digamos, un mercado así de grande, ¿dónde es que, aparte de redes sociales, cómo hacemos que esa campaña tenga éxito? Ok. Vaya, muy buena pregunta. Lo que pasa es esto, mire, quizás nosotros lo que nos afecta en el emprendimiento es que como estamos enfocados en generar ingresos y en el día a día, de repente como que todas las campañas, digamos, se hacen a veces como en el camino. Es decir, ya marcamos a veces, digamos, que un sábado de repente digo, se me ocurre esto, o a veces a media semana se me ocurre un contenido. Entonces, por eso es que no, quizás es más por la parte cultural, que no tenemos como un orden para saber cuándo va una campaña, cuándo inicia o cuándo tengo que planificarla. Ahora, para darle respuesta a esta pregunta que tiene Katia, le voy a decir de que para a quien tenemos que nosotros copiarle, así bien fácil, a quien nosotros tenemos que copiarle un modelo de campaña bien establecida, es al modelo de centros educativos. ¿Por qué? Porque los centros educativos son bastante, nosotros a veces lo sentimos como bien cuadrado, no estoy hablando mal de los centros educativos, ni me vayan a malinterpretar, no quiero dar una mala impresión. Sin embargo, el centro educativo programa para cada, para cada sección, ¿verdad? Hace su planificación del año, ¿ok? Donde incluye la parte académica, la parte de protocolo, la parte de asuetos, la parte de todo lo que tiene que ver el acontecer de lo que es el centro educativo. Es decir, le asignan la carga académica a los docentes, vos vas a hacer esto, esto y esto, etcétera. Definen las materias, los horarios. Entonces, eso es lo que normalmente en el emprendimiento no hacemos, definir un calendario para el año, en donde diga, yo con cuánta gente cuento para estar trabajando en las redes sociales, y como somos todólogos, ¿verdad? O sea, los emprendedores no nos queda tiempo de planificar el calendario anual, así de simple, o sea, si yo le preguntara a la mayoría de emprendedores, le digo, porque a mí me pasó, yo cuando empezaba como jefe de marketing de una marca de restaurante, me pasaba lo mismo, o sea, la bola de nieve, no me permitía definir qué acciones hacer en el año, hasta que me di cuenta, ok, hey, noviembre, diciembre, planear el siguiente año, y hacer lo que más podemos alcanzar en base a presupuesto, a tiempo, y sobre todo a recursos que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que planificar, si yo tengo la capacidad de solo hacer una campaña por mes, entonces voy a hacer 12 campañas en el año. ¿Cuándo la voy a iniciar cada campaña? Como les decía la vez pasada, un mes antes, o dos semanas antes de que finalice el mes, pero yo definir, inicia, haga un brief, le llaman, ¿verdad? La que hace un cuaderno, lo puede hacer, o lo puede digitar, yo, Katia, Stephanie, el emprendimiento tal, en enero del 2023, voy a hacer esta campaña, porque usted ya sabe que es lo que más venden cada mes, y va a definir las campañas que sean para usted rentables. Así vamos a planificar las campañas, pero a veces resulta que queremos hacer campañas para cada semana, cuando no nos da el tiempo, ni para atender clientes, ni para planificar pedidos, ni para estarme comunicando con los clientes. Entonces, siento yo de que, para que te quede clara esa pregunta, definamos para el año cuántas campañas puedo hacer. En teoría, digamos que 12, pero de repente usted dice, pues sí, pero en febrero pudiera ser tres, una específicamente para el 14, y otra para lo que resta del, unas dos campañas en lo que resta del mes. Entonces, no sé, cada quien va a hacer primero una planificación para decir en el año qué tipo de campaña puede hacer, si puede hacer solo una, o puede hacer dos o tres. Por cierto, me voy a adelantar acá, ¿cómo organizamos la campaña? Porque aquí veíamos una tienda de campaña que me sirve para alojarme en un, en una, en un campamento, un guerrero, ¿verdad? Que es una campaña como en la antigüedad, que iban a conquistar territorios, los guerreros, y una explanada, es decir, un lugar donde yo divisaba, donde pudiera ir a enfrentarme con el enemigo. Pero para que veamos lo que dice la compañera, solo son dos cosas las que nosotros vamos a hacer. Es decir, del uno al seis, tenemos el rumbo estratégico, modelo de negocio, el benchmarking, eficiencia comercial, el buyer persona que ya lo veíamos, y el inventario de oportunidades. Es decir, primero hacer un diagnóstico, el rumbo estratégico, ¿qué quiero hacer? Por eso les decía, ¿qué puedo hacer en el año? Primero, antes de definir la campaña en sí, decir cuál va a ser mi rumbo estratégico, y cómo puede usted saber cuál es su rumbo estratégico, decir cuánto voy a hacer en un año. Porque todas las empresas planifican anual y hacen el plan estratégico para cinco años. Las empresas bastante fuertes. En el caso de un emprendedor, si usted me dice, mire, voy a estabilizarme, voy a hacer para tres meses, ¿ok? No alcanzo el tiempo ahorita, solo voy a hacer para tres meses. Es decir, enero, febrero y marzo, y ya como en febrero, ya empiezo a planificar abril, mayo, junio, y así puede ir haciendo anticipado, ¿cómo? Hacia dónde voy, el rumbo estratégico. Pero tengo que ver mi modelo de negocio, ¿qué es esto? ¿Cuál es mi modelo de negocio? Si yo soy fabricante, si yo soy retailer, si yo soy franquicia, e-commerce, bajo demanda, freemium, publicidad o distribuidor. En este caso, usted como emprendedora estaría quizás bajo demanda. Usted como Stephanie. ¿Por qué? Porque en base a los pedidos usted vende, ¿verdad? No estamos ni fabricante, ¿verdad? Usted es como intermediaria, o no es franquicia, ¿verdad? No es distribuidor, ni es publicidad, sino que es bajo demanda. Es decir, en base a los pedidos usted hace la venda. Entonces, usted tiene que hacer un historial de todo el año, cuáles han sido, por ejemplo, cuáles han sido los productos más demandados, y usted planificar en base a su modelo de negocio. ¿Por qué le llamamos modelo de negocio? Porque yo digo, ¿cómo voy a trabajar? Si soy distribuidor, ¿quiénes son los distribuidores? Todas las personas que, por ejemplo, aquí está el fabricante, y este distribuye a todas las demás empresas los productos que hace este fabricante. El retailer son aquellas tiendas al detalle, ropa, calzado, misceláneos. ¿Quiénes son las franquicias? Aquellos que compran una marca para poder explotarla comercialmente. Entonces, ¿en cuáles estaríamos los emprendedores? Bajo demanda. Por ejemplo, el compañero Loza, si a él le dicen, tal fecha me va a filmar una boda, un 15 años, ¿verdad? Entonces, él está bajo demanda. ¿Quiénes están en publicidad? Por ejemplo, el compañero César, si no mal recuerdo, está en el tema de publicidad, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada quien va a ver en qué tipo de modelo de negocio está. Y acá tenemos que nosotros ver, este cuadro se llama el modelo Canva, que nos sirve a nosotros cómo ordenar las actividades comerciales. ¿Quiénes son mis aliados claves? Por ejemplo, para Katy, Stephanie, ¿quiénes son sus aliados claves? Los que les venden las tazas, los que les venden las camisas para sublimar, los que les venden las, me imagino, lo que necesita, ¿verdad? La empresa para poder sublimar, ¿cuáles son sus actividades claves? Creo que por aquí estaría la parte en la cual nosotros como emprendedores quizás tenemos deficiencia para poder tener atinado, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer durante cada fecha? ¿Actividades claves? ¿Cuáles son sus actividades claves? Atender clientes, verificar existencias de pedido, estar pendiente de las redes sociales. No sé, usted tiene que definir, Katy, Stephanie, cuáles son sus actividades claves y darle prioridad. Porque a veces no cumplimos los planes porque nos enviamos la atención en otras actividades que no son relevantes. Por ejemplo, un error que yo siempre le pedí a los artesanos, yo trabajé mucho con artesanos, que miren, los invitan a ferias de esto, ferias de esto, y muchas veces son solo para cubrir la agenda de otros organismos. Y a veces no vendieron. Entonces, ¿qué pasa? Se desmotivan porque tienen la ilusión de vender, ¿verdad? Los emprendedores en ferias que hay. Y pues, imagínense, a veces pierden un día pudiendo estar haciendo sus campañas o dándole cumplimiento a las campañas que ya han establecido. No sé si le ha pasado, Katy, que a veces los invitan a ferias de emprendedores y al final la institución, que está muy bien, ¿verdad? Que los promuevan, pero van a perder un día de ventas. A veces a eventos y no tienen el ingreso que deberían de tener. No sé si me valida ahí, Katia. Sí, sí. Fíjese de que yo al principio, como le decías, cuando teníamos el negocio en el local, sí me metí a una feria, pero ahí se pagaba diario. Pero como era de la alcaldía, no era mucho el dinero que se daba. Pero sí me di cuenta y me he dado cuenta de muchos de que sí cobran y a veces sí cobran más de lo que uno estima ganar. Porque aparte de eso, uno pone transporte y todas esas cuestiones. Y como usted dice, no vende. Entonces, sí creería que a veces no es muy rentable eso. No para todos los artesanos, porque sí me he dado cuenta de personas que sí les funciona. Pero sí, digamos a personas que van comenzando y que no mantienen mucho en stock, no mucho funciona. Por ejemplo, como lo de nosotros se basó al principio más que todo en cosas personalizadas, era bien difícil, como el principio comenzamos llevando todo el equipo para, como mi idea era que las personas ahí se pudieran, digamos, ay, me quiero tomar una foto y ya rapidito se le hace esclatada, ¿verdad? Pero hay muchos, se pusieron muchos en contra, o sea, el clima y todas esas cosas, es estar llevando y trayéndonos al equipo. Entonces, a veces es como de tener una buena estrategia para vender en esos lugares y saber. Y otra cosa que veo que funciona es anticipar en redes sociales, en qué lugar va a estar uno, para que así las personas que ya lo siguen a uno, ya saben, ah, van a venir a este lugar. Pero también lleva bastante trabajo. Y contestando la pregunta, no siempre también es muy rentable. Ok. Sí, exactamente. Por eso les digo, quizás a veces en el emprendimiento tienen como la duda, ¿verdad? ¿Cómo me va a ir en un evento? Pero podemos nosotros anticiparnos en base a esto, hacia qué terreno voy. Por ejemplo, un agricultor sabe que hay terrenos que para ciertos productos agrícolas no se va, no se le va a dar el producto agrícola. Y quizás creo yo que está más la clave en esta parte, hacer el plan de marketing. Es decir, ver exactamente, ¿verdad? Sabiendo a qué mercado le voy a llegar, hacer como mi plan de marketing. No sé si algunos me dijeran, ¿y cómo lo harán? Primero esto, la parte de hacia dónde quiero llegar, o sea, cuántos clientes quiero tener para cada campaña, o por lo menos en base a mis metas financieras. Pues yo considero que ahí estaría la clave, ver a usted cuáles serían sus metas financieras para cada mes, y en base a eso establecer su rumbo estratégico. Pues si usted me dijera, no todos los meses van a ser iguales, no todos los meses van a ser iguales. Yo le aseguro que hay meses que puede vender, quizás en una semana de un mes estratégico, puede venderlo de un mes normal. Por ejemplo, yo por ejemplo cuando estaba en restaurante, solo en la Semana Santa hacía la venta de dos meses más. Solo en la Semana Santa vendíamos la cantidad de productos en una Semana Santa, es decir, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, obviamente en la zona que estábamos, estábamos en la playa. Ustedes saben que las playas se abarrotan. Entonces, obviamente el primer año sí nos fue un poco complicado, porque yo les mostraba en esto, miren, esto les va a ayudar. Cuando es el primer año que no sabemos cómo va a estar, primero tengo que ver quiénes son mis aliados clave, es decir, mis proveedores, quiénes eran mis aliados clave, los del pollo, los de la carne, los de las conchas, los del camarón, la gota, etc. ¿Cuáles son mis actividades clave? Las compras y las ventas. ¿Y qué incluye? Ah, ok, compra de pedidos. ¿Cuáles son mis recursos clave? Obviamente, pues, el recurso humano, mis recursos tecnológicos o mis recursos de mobiliario, etc. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Es decir, ¿con qué yo voy a enamorar al mercado? ¿Cuáles son mis relaciones con los clientes? Es la parte de la comunicación, cómo yo estoy atendiendo quejas, reclamos o curiosidades de los clientes. ¿Por qué canales los voy a atender? Este modelo les va a ayudar mucho como para que ustedes, por cada segmento de mercado, usted haga esta plana, se les voy a mandar la presentación. ¿Y cómo lo va a hacer, Katia? Aliados clave, sublimación. Usted puede generalizar aliados clave, sublimación, ok. Y dice, ¿cuáles son las actividades claves? Compra de inventario, etc., etc. ¿Cuáles son sus recursos claves? Su plancha, ¿verdad? Si es para las camisas, si es para las tazas, su máquina para lo que es la sublimación en taza. ¿Cuál es su propuesta de valor? Lo que le dije la vez pasada, no aventamos mucho la tendencia ya que está estándar, sino que marquemos una propuesta de valor diferente, donde yo pudiera ganar quizás hasta el doble de lo que le vendiera a un cliente habitual. Pero, ¿qué relaciones tengo que hacer con los clientes yo? Relaciones de relaciones públicas y relaciones de atención al cliente. ¿Por qué canales? Si usted me dice, mire, yo solo puedo dar abasto con el Facebook y con el WhatsApp, con ese qué decir. Pero, ¿por qué perdemos el tiempo o por qué perdemos ventas? Porque empezamos a abrir cuenta de esto, cuenta de esto, cuenta de esto, y querer estar posteando ahí cuáles son sus actividades claves, estar perfilando cómo voy a hacer el Océano Azul en mi emprendimiento, ok. No sé si, bueno, por ejemplo, yo no puedo hacer, yo solo, por ejemplo, tengo en el año eventos ya con empresas que los tenemos ya, ya que son como de planta, día de las madres, día del padre, 14 de febrero, ya tengo un cliente que con ellos siempre estoy, ya tengo una planificación con ellas, luego tengo otros que los tengo para lo que es marzo, abril, agosto, octubre y diciembre. Entonces, yo tengo organizado para cada quien cuándo tengo que llamar, cuándo tengo que mandar cotización y hacer los montos que vamos a ganar para cada uno de esos proyectos, pues, que son de mi emprendimiento, ok. Y libre de eso vienen los cuales me vienen cuando yo voy, por ejemplo, nada menos, ayer estuve en la Zona Rosa, estuve en el Cibar Art, estuve en un restaurante en la Zona Rosa cantando, me salieron seis eventos, de esos seis, solo dos, creo que sí van a ser seguros, pero yo no voy a estar ahorita, por ejemplo, con esos clientes que me pidieron la tarjeta, dos y lo vi que ya casi de aquí a dos semanas voy a tener ese evento, entonces, primero, ¿qué hago yo? Previso mi agenda, permítame, ¿para qué fecha? No, fíjense que esa la tengo. Pero, ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros, por una venta, desatendemos otro cliente o me sobresaturo de eventos. Cada quien vea primero de lunes a domingo, cuánto tiempo tiene para ocio, cuánto tiempo tiene para su emprendimiento, cuánto tiempo tiene para planificar su negocio y programe las ventas que quiere hacer para cada semana. Cada semana. Ahora bien, usted me va a decir, pero mire, Lick, esto es impredecible. Creo que ahí estaría como el detalle, el ser como reactivo, esperar que algo me motive a poder, digamos, provocar nosotros una venta. Entonces, yo le invitaría a que pruebe campañas que sean las que ya tiene tradicionales, de las ventas tradicionales, y diga a usted, ¿qué puedo lanzar yo hoy para octubre? ¿Qué campaña de productos quiero vender? No sé, no sé, póngase usted un número, ¿sí? Póngase usted un número. Yo, por ejemplo, una vez probé lanzar mis propios discos, pero cover, para el Día de las Madres y el Padre. En enero, empecé a buscar el estudio, me dijeron, me va a cobrar tanto, coticé para 200 copias, y gracias a Dios empezamos a lanzar la campaña en redes sociales. Es decir, orgánico, ¿verdad? Para la mamá. Yo solo puse música gratis. La gente me empezó a escribir, ¿verdad? Y me decían, yo quiero el disco, pero la gente pensaba que era el disco. Y solo estaba regalando un tema de las ocho canciones del CD, por ejemplo, de mamá. Pero dije yo, yo solamente vendré los 200 discos. ¿Cuánto me costaron en blanco? ¿Cuánto me costó la quemada? En esa época, les estoy hablando hace un par de años, que todavía se usaban CD. Y hice la campaña de mamá, venta de disco. Esa fue una entrada. Luego estaba la campaña ya del concierto como tal, y luego iba a venir el otro tercer ingreso, ya los eventos que salen cuando yo ya monto el concierto. O sea, pueden haber múltiples fuentes de ingresos, pero tengo que tener la agenda para cada campaña, porque yo quiera montar. Es decir, la que ya está de rigor, los clientes que ya tiene, déle, atiéndelo bien, cúmplale las demandas que tiene y busque nuevos clientes. En especial, yo le sugeriría clientes que van a ser Océano Azul. ¿Sí? No sé si estamos, que la veo un poco preocupada, ¿verdad, Stephanie? No, no, no. Sí, sí, sí. La verdad es que yo he tratado de ir aplicando todo lo que, o sea, he ido viendo en estas tres semanas, casi cuatro, que ya vamos, los errores que hemos estado cometiendo y los he estado tratando de ir, como quien dice, dejándolos de hacer, ¿verdad? Organizar más y toda la cuestión. Y más o menos me puse ahí y me puse a promocionar cosas para el Día del Niño. Más que todo, sobre todo, cajas sorpresas y eso sí. Y hasta cierto punto sí me funcionó con mis clientes de siempre. O sea, nomás empecé a lanzarle lo que iba a llevar la cajita, todas las cuestiones. Sí, mis clientes de siempre, mis fieles prácticamente. Ellos sí ya, o sea, de hecho por eso no había encendido la cámara, porque estaba trabajando unas cosas de ellos. Pero mi pregunta es esa, de que no he hecho nuevos clientes y eso me preocupó un poco, pero estuve revisando las redes, varias cositas. O sea, yo he tratado de ir poniendo en práctica cada consejo. Pero sí, es como que esto de las campañas, yo lo vi, pero mi carrera fue bien rápido. Entonces es como que sí quería como tener más conocimiento, ¿verdad? Porque aparte de que ahorita lo estoy aplicando para mí misma, no se sabe en el futuro si me va a tocar ayudarle a alguien más, o sea, y todas esas cosas. Por eso se trata de comprender todo. Sí, hagamos algo para que nos quede como de buen salvadoreño. Con esto vamos a cerrar. Bueno, hagamos una página cada vez de una campaña y veamos esto como una excursión. No sé si a alguno le tocó planear una excursión o una fiesta. Primero digamos el tiempo. El tiempo no solo son en horas, sino que también los días. Los días, meses, días, semanas, meses y años. Entonces cuando hacemos una excursión decimos cuándo va a ser, dónde lo vamos a hacer. Por eso están los recursos, el tiempo, el espacio, es decir, el lugar y los tres recursos fundamentales, recursos humanos, dinero y tecnológicos. Entonces hagamos un ejercicio por cada campaña. Si a mí me dicen, mira, yo quiero que me montes una excursión para el día de los muertos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tengo? Ah, no tengo un papel. Agarro el calendario de mi computadora, le doy clic. Ah, ok, tengo tantos días. Ok, qué puedo hacer en esos tiempos, cuáles son las actividades que tengo que hacer para esa excursión, cotizar el transporte, etcétera, etcétera. ¿Cuántos tickets necesito? Entonces hagamos ese ejercicio como de la excursión para cada campaña. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿A quién va dirigida la excursión? Si son adultos mayores, si son jóvenes. Obviamente voy a escoger el destino que le agrade a mi público. Ok, pero imagínense, voy a llevar a adultos mayores a escalada en la montaña o los voy a llevar a surf o los voy a llevar a bici montaña. O sea, todo es de que cada campaña, cuánto tiempo tengo, el lugar y a quiénes se los voy a promover. Luego veo con quién cuento. Yo creo que a veces el problema de los emprendedores es que somos showman. Por ejemplo, hay eventos que no me alcanzan para pagar el asistente de sonido. Entonces tengo que descartarlo, pues a veces, porque no puedo tampoco dejar. Siempre y cuando tenga tiempo, digo, ni moda, ni hacerla de... Y no es porque denigre el trabajo, sino que es porque a mí me abunda, porque tengo que terminar de revisar mi repertorio si lo tengo bien organizado, mientras la persona está conectando, porque a veces hay problemas técnicos, ¿verdad? Entonces analicemos como una excursión, cuánto tiempo tengo, con quiénes, a quiénes va dirigido, dónde, ¿verdad? ¿Quiénes cuento? Si usted está solo, entonces haga una agenda para decir en qué momento voy a recortar material, en qué momento lo voy a pegar o en qué momento sublimo. Pero como el problema es que siento yo de que si no agendamos, se nos viene todo encima y ahí es donde ya no damos, no damos abajo, ¿ok? Entonces ahí cada quien analiza en sus emprendimientos o en sus negocios, es cómo está también manejando esta parte, el tiempo, el espacio, ¿ok? Los recursos humanos, dinero y la parte tecnológica con que cuento. Y en base a eso es que voy a trabajar mis campañas. Es decir, pues, con lo que yo tengo voy a trabajar. No meterme ni más ni menos. Dicen que menos es más, ¿sí? Entonces, si usted ya tiene la campaña del Día del Niño, vea si realmente, ¿a quiénes son los que va a convencer? ¿Al niño o al papá? A las mamás. Ajá, pero el producto para quién me ha dirigido. Para los niños. Exacto, entonces, pero veamos la estrategia de comunicación, ¿cómo lo voy a hacer? Porque el niño, imagínese que hay una edad que todavía no tiene en Facebook, lo va a ver la mamá, entonces se lo tiene que enseñar. Ok. Sí, sí, pues realmente yo me he basado más que todo en hacer como cajas temáticas, porque me he estado dando cuenta de que, o sea, hay películas que salen en tendencia y que muchos niños se emocionan y comienzan, ¡ay, quiero eso, quiero eso, quiero eso! Y hay muchos que siempre se quedan con lo viejo y hay muñecos que pasa, pasa, pasa y siempre es como que va, por ejemplo, en lo mío, que más que todo yo me baso en vender botellas para niños, los muñecos que más se venden son Sony, Mickey Mouse, Minecraft, esos son como los más, entonces, y Spider-Man, Marvel, entonces basándome en eso es como llamar primero la atención, ¿verdad? Y ya de ahí, lo que siempre es los costos, lo que las mamás prácticamente preguntan y lo que lleva cada cosita, entonces, yo casi siempre hago gráficos para todo, para que la gente se vea, que las mamás vean que todo es más como, o sea, no, o sea, va como bien, pues, explicado, para que también a ellas les llame la atención. Y de acuerdo a la temática que el niño quiera. Ok. 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 Excelente. Entonces, en ese caso, su público, digamos, que los niños, tal vez a nivel de su entorno social, digamos, ya sea la Colonia y todo eso, vea que tanto pudiera tener conexión con ellos, si no, quienes celebran el Día de Niños, los centros educativos, entonces pudiera usted abocarse, ahorita ya estamos ya contra el tiempo, entonces, si se hubiese pensado antes, ¿qué le hubiera sugerido yo? Buscar, por ejemplo, alrededor un segmento de mercado de centros educativos que, que poder adquisitivo y hacer una campaña, porque yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? tener relaciones públicas, si va a ir por esa parte, va con las cajitas temáticas que usted dice, ¿verdad? En ese sentido, era como de haberse tocado puertas con algún centro educativo, ahorita, porque es solo para, prácticamente solo para la semana que dura, los que lo celebran cabal el día, que va a caer sábado, o los que lo celebran antes, durante o después, ¿verdad? puede todavía dirigirse, ¿verdad? Y a aquellos que van a celebrar. Ahí normalmente lo que se hace, pues, es un análisis de los centros educativos que se pudieran como atacar con esta campaña que usted dice, porque son, esas son estacionales, no son recurrentes ni permanentes, ¿ok? Ok, este día. Sí, no, de hecho, este, lo que le quería decir, no, o sea, yo la hice prácticamente solo en mis redes sociales, y hasta el momento, como le decía, tuve mi venta, ¿verdad? Ok. Solo que fue como una pequeña, probando, a ver si por ahí estaba bien, ya, no sé si me entiende. Sí, claro. Vaya, entonces, si usted sintió que del 1 al 10, un 8, obviamente, pues, estamos, estamos, estamos bien. O sea, es decir, si su expectativa era, no sé, si lo vemos en unidades, usted decía, así como yo hice la venta, yo hice 200 CDs, y dije yo, por lo menos en el mes de mayo, que lo venda, dije yo, a 5 dólares cada día. Y logré vender en la, en el primer evento de cabal, el propio 10 de mayo, logramos vender como 21 discos, solo en el restaurante, claro, habían como 250 personas, eh, que a veces creo que también hay que tener cuidado, tan poco va a ser el 100% de la gente que está en el sitio que me va a comprar. Apostémosle, digamos, a un 10, 15%, ¿verdad? 21 discos, ¿verdad? Y gente que me dijo que le dejara el contacto para ver cómo se los, cómo, cómo los adquiríamos, porque hay gente que va a veces limitada en el presupuesto para ir a consumir a un restaurante y ya no les alcanzaba para, para comprarlo. O algunos me dijeron, y no me lo puedo dar en digital, en una USB, etcétera. Ya surgieron otras, otras cosas ahí, tocó ver cómo hacíamos. Pero, eh, se puede decir que como era para todo el mes los 200 discos, ya uno lo que hace es distribuir la cantidad para 20 días, digamos, que son días hábiles. Nunca se cuentan los 30. Yo siempre hago, le sugiero que cuente para que usted haga la venta en 20 días, ¿ok? Porque a veces los 30, a veces nos ilusionamos con los 30. Yo siempre utilizo 20 o 24 para las metas de venta. 20 o 24, los demás los deja para planeación, dos días de planeación y los otros días entre intercalados para lo que es la, la verificación de los resultados, ¿ok? Por ahí estaría, pues, la parte esta de lo que es la campaña, ¿verdad? Cómo las, cómo las lanzo. A veces no es solo de decir, ya la voy a lanzar con tal video, con tal, con tal, este contenido, sino que primero, eh, ver en qué, primero en qué, en qué rubro estoy de estos que están acá. Ya se las voy a mandar la presentación y usted vea en cuál está, pues, y ese va a ser el contenido que nosotros vamos a, a dar a conocer. El modelo de negocio Canva me sirve para armar aliados clave, actividades clave y depure todo aquello que le roba tiempo, todo aquello que les resta venta, o que él le está matando el negocio. Y recursos clave, solo invierta en lo que es clave para su negocio, pero si ya de repente, ah, que voy a comprar esta maquinita porque voy a hacer tal cosa, y si todavía no tengo demanda para eso, ¿para qué voy a invertir en esa maquinaria? No sé si en esa línea nos ubicamos. Esas son las tres aliados clave, actividades clave y recursos clave. Ya, porque si yo me meto a otra, a otra cuestión ahí, pues, ya tenemos, tenemos problemas, ¿verdad? Ya me pasé bastante por el hecho de que habíamos perdido por ahí. Continuamos mañana con las campañas y dice, deja de vender y empieza a ayudar. Deja de vender y empieza a ayudar. Es decir, veamos cuál es la necesidad que tienen las personas que le podemos solventar y podemos nosotros, pues, obtener mejores ventas. Lo siento mucho. Cerramos acá. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Y, pues, muchas gracias. Que descansen. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Saludos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.